Nuestros antepasados llegaron a las tierras de Norteamérica en la época de los peregrinos. Venieron en busca de libertad civil y religiosa y para ofrecer una vida mejor a sus hijos. La historia que relataré comienza dos días antes de la Navidad de 1805. Mientras vivíamos en Sharon, Vermont, nos nació un hijo varón. Le dimos el nombre de José igual que su padre. Música Tal vez haya quienes quisieran que relatara muchos hechos asombrosos, ocurridos durante la infancia de José. Pero no hay nada digno de destacar, salvo aquellas cosas que resultan comunes en los niños. Mi esposo trabajaba en el campo en el verano y enseñaba en la escuela en el invierno. Nos esforzábamos por crear a nuestros hijos en el camino de Dios. Veamos, gracias Catherine. Ayer estábamos leyendo en el Evangelio de Mateo. Muy bien, conversa. Teníamos en nuestra familia nueve hijos. Alvin era el mayor y un héroe para José. Al igual que Hiram, el segundo. Ellos veían algo especial en su hermano menor. Todos lo veíamos. Dios nos da poder para vencer la tentación. Pero nosotros somos débiles. Todos hemos pecado y nos alejamos de la gloria de Dios. Por eso debemos arrepentirnos y bautizarnos. Es el único camino hacia su reino. ¿Me permite, señor Smith? Parece ser usted un hombre temeroso de Dios. Pero no lo veo con su familia en mi congregación. Pienso que los sermones de hoy... enseñan a temer a Dios demasiado. Y a confiar en Él poco. Es usted un hombre difícil, señor Smith. No es mi intención. Me preocupa su salvación. Alvin, ¿te has preguntado alguna vez... qué debemos hacer para ser salvos? Te preocupas mucho, hermanito. Es que... tengo que saber. ¿No crees que Dios quiere que todos nos salvemos? Sí. Pienso que para salvarnos debemos obedecer los mandamientos que Él nos dio. tal vez... tal vez... todos tenemos la capacidad de ser mejores cada día... y de... progresar hasta... alcanzar la salvación. Si te ciñes a doctrinas falsas... vas a vivir en la fría oscuridad toda tu vida. La Biblia nos enseña que hay un solo camino a la salvación, José. Estudia la palabra de Dios... y verás que lo que yo te he dicho es verdad. José... Consternado y confundido... José siguió buscando respuestas... tarea que habría resultado difícil... aún para personas mucho mayores que él... con los beneficios de una educación... que José nunca había recibido. Un día estaba leyendo la epístola de Santiago... donde dice... Y si alguno de vosotros... tiene falta de sabiduría... pídala a Dios. Esas palabras penetraron mi corazón con gran fuerza. Ahí hay más madera. Medité en cuanto a ellas repetidamente. Finalmente llegué a la conclusión... que tendría que hacer lo que Santiago aconsejaba. O sea... recurrir a Dios. Fue en la mañana de un día hermoso y despejado... a principios de la primavera de 1820. Me arrodillé... y empecé a elevar a Dios... el deseo de mi corazón. Fue en la mañana... Fue en la mañana. Espéjalo. Subitamente se apoderó de mí Una fuerza Un ser real Del mundo invisible Mientras me esforzaba Con todo mi aliento Por pedirle a Dios Vi una columna de luz Cuando la luz descansó sobre mí Vi a dos personajes Uno de ellos ¿Me habló? José Este es mi hijo amado Escúchalo Yo soy Jesucristo Vi a Dios El Padre Y a su hijo Jesucristo Ellos realmente me hablaron Yo lo sabía Y sabía que Dios lo sabía Y no podía negarlo Se me dijo en la visión Que no debía unirme A ninguna de las sectas Y que el Evangelio En su plenitud Sería pronto restaurado Agradezco tu ayuda José Pero debes saber Lo que siento No hay tales cosas Como visiones y revelaciones En estos días Todo eso terminó Todo eso terminó Con los apóstoles Y nunca más volverá Y no hables más de eso Solo te va a causar pesar Solo te jose ¿Alguna visión últimamente? No es asunto tuyo, Esbid Ayudar a tu hermanito Cuida a tu hermano En septiembre de 1823 Al abrir nuevamente Su corazón a Dios José recibió la visita De un mensajero celestial José Yo soy tu consiervo Ciertamente Moisés dijo Me dijo que se llamaba Moroni Y que Dios Tenía una obra para mí Me habló de unos antiguos Anales escritos En planchas de oro Que se referían A los primeros habitantes De este continente El lenguaje de esas planchas Me era desconocido Se me dijo que ellas Contenían la plenitud Del Evangelio de Jesucristo José recibió el conocimiento De una visita Del mismo Jesucristo Resucitado A un pueblo que habitó Antiguamente Las tierras del Nuevo Mundo Durante su aparición Jesús invitó a la gente A palpar las marcas En sus manos Pies y costado Llamó a doce apóstoles Para enseñar su Evangelio Y obró milagros José podía describir Tales hechos Como si él mismo Los hubiera presenciado Pienso Que se nos podía considerar La familia más peculiar De la tierra Puesto que prestábamos Profunda atención A un jovencito De diecisiete años De edad Que nunca había leído La Biblia En su totalidad Más adelante José recibiría El conocimiento necesario Para traducir El registro Que le había sido revelado Mientras tanto Se le pidió esperar Y prepararse Como parte De esa preparación Se pondría a prueba Su confianza En Dios Lo siento He hecho Todo cuanto sé Nuestro amado Hijo mayor Y el héroe De José En la tierra Alvin José Si Alvin Muere Sin ser bautizado Nunca verá Los cielos Lamento Tener que decírtelo José Lo siento De verdad Que lo siento Aero Eres el mayor Ahora José Tú Debes Obtener Ese registro Haz todo Lo posible Dios ha dado Sufrimiento A los hijos De los hombres Porque del polvo Venimos Y al polvo Volveremos ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Tal vez Dios está tratando de advertirte José Alvin está perdido Pero aún hay esperanza para ti Olvida tus insensatas ideas Pero las palabras de Alvin resonaban en la mente de José Realmente creo que Dios quiere que todos nos salvemos Con el paso de los años, José seguía pensando en todo lo sucedido Y en lo que se le había prometido que aún sucedería Nos vemos mañana Fue en esos días que conoció a una joven de nombre Emager Como sucedía a menudo, se decían muchas cosas de José Mi padre ha escuchado ciertas historias Bien, ¿y si te dijera que son ciertas? Le contó todo lo acontecido Emma tendría que decidir por sí misma Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios Eso mismo hice Tu ganas Quiero mostrarte algo Ven He pensado mucho en lo que me has dicho ¿Y? Te creo Aún sin la aprobación de sus padres Emma se casó con José el siguiente año Durante cuatro años José regresó cada septiembre Al lugar donde estaban enterrados los registros sagrados Y cada vez recibió más conocimiento Hasta que se le permitió Dar comienzo a la tan esperada traducción Te casaste con un soñador Emma Traducí Apenas puede leer y escribir Mientras no abandone sus alocadas ideas No le vamos a permitir pisar esta casa Él cambiará de opinión Cuando nazca el bebé A su primer hijo lo llamaron Alvin En honor al hermano mayor de José Vivió solo unas pocas horas Durante sus 17 años juntos José y Emma padecerían muchas aflicciones El Señor llamó a José pese a sus debilidades Pero lo preparó para su sagrada obra La traducción prosiguió Y otras personas se unieron a José en esa gran empresa Todos los hombres deben arrepentirse Y bautizarse en su nombre Uno de ellos fue Oliver Cowdery ¿Cómo seremos bautizados? No lo sé En mayo de 1829 José y Oliver decidieron ir a preguntar al Señor En el mensajero celestial Un mensajero celestial descendió en una nube de luz Dijo ser Juan el Bautista El mismo que había bautizado a Jesucristo Puso las manos sobre la cabeza de ambos Y dio a José y a Oliver la autoridad para bautizar Más adelante Pedro, Santiago y Juan Tres de los apóstoles originales de Jesucristo Restauraron la misma autoridad que ellos habían recibido del Señor Para que el hombre pudiera volver a actuar a favor de la salvación De los hijos de Dios El trabajo de traducción terminó Y José devolvió las planchas al ángel Moroni El antiguo registro fue publicado como el libro de Mormón Otro testamento de Jesucristo Se me ha preguntado muchas veces Si el libro de Mormón es verdadero Las escrituras nos dicen Que debemos examinarlo todo Leerlo y preguntar a Dios Y cuando recibáis estas cosas Quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios El Eterno Padre En el nombre de Cristo Si no son verdaderas Y si pedís con un corazón sincero Con verdadera intención Teniendo fe en Cristo Él os manifestará la verdad de ellas Por el poder del Espíritu Santo Y por el poder del Espíritu Santo Podréis conocer la verdad de todas las cosas ¿Tiene este libro como fin Reemplazar la Biblia? Nada puede reemplazar la Biblia Padre Este es otro testamento De la gloria de Cristo Mi esposo fue bautizado por inmersión El 6 de abril de 1830 El mismo día En que se organizó la Iglesia de Jesucristo De los Santos de los Últimos Días Al salir mi esposo del agua José exclamó Alabado sea Dios Por permitirme vivir Para ver a mi propio Padre Bautizarse en la Iglesia de Jesucristo Con la autoridad del sacerdocio de Dios La misma Iglesia que Jesucristo Estableció antiguamente Fue restaurada a la Tierra Que procedamos A organizarnos como Iglesia Acorde con los mandamientos de Dios Quienes estén a favor Sírvanse a indicarlo Oh Dios Padre Eterno En el nombre de Jesucristo ¿Estás aún resuelto a organizar esta Iglesia tuya? Es el Señor quien lo ha mandado Pero no es mi Iglesia Es de Él Es la Iglesia de Jesucristo Guardé mi promesa Alvin Señor Smith Disculpe que lo moleste Pero podría Comentarme sobre ese libro Sí Claro que sí ¡Smith! No creo en su religión Señor Smith Pero agradezco toda su bondad Se diría que esa es nuestra religión Nunca he perdido con nadie Así que me disculpo desde ya hermano José A veces el Señor nos hace tocar fondo Antes de levantarnos ¡Con fuerza! ¿Y eso es todo? Hermanos y hermanas No dejemos de hacer el bien Porque cuando estamos al servicio de nuestros semejantes Solo estamos al servicio de nuestro Dios No pedimos a nadie que abandone lo que tenga de bueno Solo lo invitamos a venir Y a obtener más Y sí que vinieron La voz se corrió rápidamente Y muchos nuevos miembros se congregaron En Missouri y en Ohio Estos mormones pronto se adueñarán de todo el condado ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Se imagina dejar todo atrás para seguir a un presunto profeta? He oído que adoran a José Smith Bueno, hay una sola forma de averiguarlo ¿José? ¿Sí, madre? Mi nueva amiga Tiene una pregunta Solo adoramos a Dios el Padre Y a su Hijo Jesucristo ¿Y lo que se habla de revelación? Es como sabemos su voluntad ¿Cómo está tan seguro, señor Smith? Que a Dios le importa Sí le importa Y usted puede saberlo Pero primero debe confiar en él El mensaje era siempre el mismo Lean primero Y después pregunten a Dios Muchos de nuestros vecinos Hacían precisamente eso Pero otros se sentían amenazados En cualquier momento José Smith se echará a correr Como un conejo asustado Tal vez por miedo a una doctrina que no entendían O por no confiar en tantos nuevos pobladores del lugar Ahí está ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Gema! ¡Los niños! Agárrenlo fuerte ¡Fuerte! ¡Altitronos, comabocas! ¡Fuerte! 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 ¿Resulta difícil comprender el motivo de tales acciones? Siempre habrá oposición ¿Cuánto más tendremos que soportar? Quizás Debo aprender a ser más humilde Vaya lección que me dieron Lo siento Orad al Padre Con todas las fuerzas del corazón Para que seáis llenos de su amor Dios ha restaurado a la tierra el espíritu de profecía y de revelación Yo testifico que Jesús es el Cristo Él invita a todos a arrepentirse Y venir a Él Él calmará nuestro pesar Y llevará nuestras cargas Y si somos fieles Tendremos la esperanza De llegar a ser puros Aún como Él es puro Llegaban tantos a Kirlan, Ohio Que las casas No se construían lo suficientemente rápido Para alojarlos ¿Emma? ¡Shh! ¡Shh! Mira, su familia acaba de llegar, José ¿Quiénes son? Rachel Susan Y a Piqueo Pero prefiere a Abby ¿Ah, sí? Ajá ¿Abi? Los Jacobson están en nuestra habitación ¿No está terminada su casa? Ah, lo está Salvo poner las puertas Y... Terminar una pared ¿A qué se debe tanto entusiasmo? ¡Ay! El Señor nos ha mandado a edificar una casa A su nombre ¿Qué tipo de casa? ¡Ah! Una casa de santidad Donde Él nos puede dar conocimiento Y poder Y autoridad Un templo Como aquel donde Jesucristo enseñó a sus discípulos En Jerusalén Y terminaremos el templo Antes o después de la casa de los Jacobson Los miembros de la iglesia donaban un día de trabajo de cada diez Para edificar un templo a su Dios Tienes un buen corazón, Lyman Espero que tengas buena vista La primera vez que leí este libro Supe que no había sido escrito por un hombre José es un profeta Así es, Parley Es todo lo que yo esperaba A veces más Uno de los que trabajaba más duro entre ellos Era un nuevo converso Brigham Young José explica con sencillez Cosas que yo nunca había entendido ¡Buen día, Brigham! ¡Parle! José José empezó a confiar en las destrezas de Brigham Como constructor Y reconoció el crecimiento de su fe Este debe ser nuestro mejor trabajo, Brigham Para el Señor lo mejor Nosotros le edificamos un templo a Él Él nos edifica a nosotros ¿Cómo puede llamar a alguien como yo para ser apóstol? Fuiste preparado, Brigham El Señor toma la materia prima Le da forma Y la refina El Señor tiene grandes planes para ti, Brigham Mucho más de lo que te imaginas Brigham Young En el nombre de Jesucristo Ponemos las manos sobre tu cabeza Y te ordenamos, sumo sacerdote El templo de Kirlan llegó a ser la conexión que anhelaba nuestro pueblo entre el cielo y la tierra Presidente Gracias por venir Gracias a usted Que pase buena tarde Vuelvo enseguida Bien No solo un símbolo de la presencia de Dios Sino un conducto para su palabra No solo un símbolo de la tierra Madre Que se sirve Madre Esta noche En el templo Tuve una visión del reino celestial de Dios La voz del Señor Reveló estas palabras Los que mueren Sin el conocimiento de este evangelio Quienes lo habrían recibido Heredarán el reino de Dios Madre Alvin no está perdido Madre La profecía de José se cumplió El Señor vino a su templo He aquí He aceptado esta casa También aparecieron Otros mensajeros celestiales Profetas del antiguo testamento Profetas del antiguo testamento Como Moisés En ti y en tu semiente Elías Todas las generaciones serán bendecidas Y Elías el profeta El Señor nos edifica de los padres a los hijos Y el de los hijos a los padres El Señor nos edifica de maneras maravillosas Como lo reveló por medio de José Línea por línea Recepto por precepto La naturaleza de Dios Toda verdad Todo principio Toda doctrina de Cristo En cuanto a la vida Y la salvación Dios es el Padre de nuestros espíritus Jesucristo es su Hijo Su obra Y su gloria Es llevar a cabo La inmortalidad Y la vida eterna del hombre Es hora de deshacernos De esos mormones Y si tenemos que matar Alguno para ello De tanto mejor Algunos de los antiguos pobladores Tuvieron celos De nuestra creciente influencia Las sospechas y el temor Se basaban en la ignorancia Y los pequeños acosos Se transformaron en actos de violencia ¿Por qué nos hacen esto? ¡Cállate! ¿Por qué? ¡Cállate, morrón! ¿Por qué? Yo no sabría Cómo responder tales preguntas ¿Cómo podremos dejar todo esto, José? Ya no soy el único que corre peligro Ahora es muy arriesgado para todos Por eso es que debemos decidir Un templo Podemos reconstruir Pero no podemos devolver la vida ¿Será mejor en Missouri? Cuál es cuando se quedara Cada dos En su electron rollo ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice aquí? ¡Toma! Parecía que a donde iba nuestro pueblo no seguía el conflicto. Missouri llegaría a ser el fuego refinador. ¡Mamá, mamá, por favor! No se trata solo de unos pocos. Hay 2.500 milicianos de Missouri listos para atacarnos, por orden del gobernador Bucks. Los mormones deben ser tratados como enemigos y exterminados o expulsados del Estado en bien de la paz pública. ¡18 de nuestros hermanos murieron en Hasmill! ¿Es esa la paz pública del gobernador? ¡Padres, madres y niños muertos por el crimen de edificar hogares y adorar a Dios! Eso es lo que debe plantearles. ¡Acepte la oferta, les suplico! General Lucas... ...se me dijo que quería verme. Aquí están sus prisioneros, como lo acordamos Cuando nos enteramos de que José y Jairon habían sido traicionados Nos invadió el pesar y la angustia ¡Caballeros! ¡Caballeros, por favor! Mañana a las nueve del día el general Donifan y su brigada Llevarán a estos hombres a la plaza de Far West Y los fusilarán Pese a sentir gran dolor, fui consolada por el espíritu del Señor Y recibí la siguiente promesa Tus hijos saldrán ilesos Y en cinco años, a partir de este momento José tendrá poder sobre todos sus enemigos Esto es asesinato a sangre fría Estos hombres son inocentes No obedeceré su orden Y si los llega a ejecutar, lo haré responsable ante un tribunal Lo juro por Dios Aún cuando no los ejecutaron José y Jairon fueron acusados de traición contra el estado de Missouri Y tratados como prisioneros de guerra ¡Muévete! ¡Oye! ¡Muévete! ¿Quién te salvará ahora, Smith? ¡Profetiza, Smith! ¡Danos unas revelaciones! ¡Oye, José! ¡Cuéntanos más sobre Hans Mill! ¡Oye! ¿Alguna vez mataste a un mormón? ¡Dos! ¡Quizás tres! ¡Claro que los pequeños no cuentan! ¡Pero sirve para afinar la puntería! Algunos corrieron hacia el bosque Y otros se escondieron en la herrería ¡Empezamos a dispararles a través de las paredes! ¡Como a peces en un barril! Encontré a un muchachito tratando de esconderse y lo maté Pero no pude quitarle las botas a su padre Las mujeres mormonas es así que son bravas Sí, recuerdo que dos o tres estaban escondidas ¡Silencio! ¡Silencio, cobardes desalmados! En el nombre de Jesucristo Les reprendo y les mando que callen No soportaré más tal manera de hablar Dejen de hacerlo ¡O alguien morirá al instante! El valor de toda alma Es grande a la vista de Dios ¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Fuera! Muchos de nuestros padres y hermanos Pelearon en la guerra revolucionaria Y trataron de establecer un gobierno de libertad e igualdad En esta tierra Estarás bien Tranquilo Piensa que no violamos ninguna ley Miles de personas inocentes Fueron llevadas de un lugar a otro Y sometidas a grandes riesgos ¡Smith! ¡Vamos, sube! Ten cuidado con lo que haces ¡Cáverte! Te amo ¡Mari! ¡Iron! ¿Alguien quiere conocerte? Tenemos un hermoso hijo ¡No! ¡Uno a la vez! Mientras José y Jairo padecían en la cárcel de Liberty Aguardando su juicio Aguardando su juicio Nuestra gente era dispersada por Missouri, Iowa e Illinois Dile a los niños Dile a los niños Que sé que esta obra es verdadera Tienes un corazón muy fiel, Jairo ¡Oh, Dios! ¿En dónde estás? Hijo mío Paz a tu alma Tu adversidad y tus aflicciones No serán más que por un breve momento Y entonces Si lo sobrellevas bien Dios te exaltará Después de seis meses encarcelados Y por la gracia de Dios José y Jairo me escaparon de sus captores Nos reencontramos en Illinois Donde nos recibieron bien Confiábamos en que nuestro sufrimiento No hubiera sido en vano Y en tener un poco de tranquilidad ¡No se desalienten! Nabú en hebreo quiere decir lugar hermoso ¿Cómo se dice espantano en hebreo? Durante aquel primer verano en Nabú Cientos de personas cayeron enfermas ¿A qué tienen, hermanas? Hermano José Mi orgullo me ha hecho caer al fondo Ahora el Señor te levantará ¿Soy acaso la madre de un profeta de Dios? ¿El honrado instrumento para llevar a cabo esta gran obra Que mi alma ha magnificado y ha regocijado mi espíritu en Dios, mi Salvador? Durante los siguientes cinco años Nabú se transformó en una próspera comunidad de 15.000 habitantes Al mismo tiempo, José vislumbraba un mundo más amplio La verdad de Dios La verdad de Dios seguirá adelante Valerosa, noble e independientemente Hasta haber penetrado todo continente Resonado en todo oído Y hasta que los propósitos de Dios se hayan cumplido Dios desea bendecir a todos sus hijos Con luz, verdad y salvación Hermanos Un hombre lleno del amor de Dios No puede conformarse con bendecir solo a su familia Queda bendecir a toda la raza humana Eso es lo que desea el Señor de ustedes En 1830 fueron enviados los primeros misioneros A compartir el mensaje del libro de Mormón En los días antiguos, Dios habló a profetas Y ellos compartieron el mensaje con todos cuantos quisieran escuchar Dios ha vuelto a hablar a sus profetas Y ellos nos hacen saber su voluntad En el libro de Amós, leemos que esto es parte del plan de Dios Diez años más tarde, Brigham Young y otros apóstoles Fueron enviados a Inglaterra Su éxito silenció cualquier noción De que nuestra fe era apenas una religión norteamericana Buen día hermano Si pedís con un corazón sincero Con verdadera intención y fe en Cristo Él os manifestará la verdad por el poder del Espíritu Santo Los misioneros enviados a otras tierras juntaron a miles de conversos Que vendrían a ayudar a edificar Naboo, la ciudad de Dios Llegaban en barcos por el río Mississippi Desde el puerto de Nueva Orleans Ah, tocas la gaita Hermano José No la aliente, por favor Otros llegaban por cualquier medio que les fuera posible Ya llegamos Caminamos casi mil quinientos kilómetros para llegar hasta aquí Dios la bendiga, Jay Manning Él ya lo ha hecho Sé que lo ha hecho Hermano José ¿Ya sí? ¿Tiene un momento? Claro Estaba pensando Sí La gente nota todo lo que hace usted Y me pregunto Si un hombre de su posición Debería hacer estas minucias domésticas Bueno Si hubiera tareas degradantes para hacer en la casa ¿Quién mejor que el hombre para hacerlas? Bueno, mi esposa es quien las hace en la casa Quizás Quizás ella podría hablar con la hermana Emma ¿Cuánto llevan de casados? Tres años el mes próximo ¿Tanto tiempo? ¿Podría ofrecerte un consejo? Adelante El señor desea que el matrimonio dure más que eso De hecho, para siempre Ahora Si el hombre no está dispuesto a ayudar Y valorar a su esposa aquí ¿Por qué lo querría ella en la eternidad? Piénsalo por un momento Es el secreto de la felicidad ¿Mmm? Mira Ese hombre sí que es sabio Son hermosas Me hicieron pensar en ti Es el deber de un marido El amar, valorar y atender a su esposa ¡Hola! Un, dos, tres Un, dos, tres No en voz alta Honrarla como a sí mismo Un, dos, tres Y ser tierno con sus sentimientos Estás contando Pues ella es tanto carne Como hueso de él El señor ha revelado Las sagradas ordenanzas selladoras Que unen a las familias en esta vida Y por la eternidad Junto con gloria eterna Un día podremos vivir con Dios Como familias Padre, ¿cómo estás? Un poco cansado, nada más Tú nos has cuidado toda la vida, padre Para eso estamos Ahora nos toca a nosotros José ¿Volveré a ver a Alvin? Sí Volverás a ver a Alvin Estarás con él Tú siempre serás su padre Y él siempre será tu hijo El señor ha revelado Que ese es su plan Y podremos estar juntos para siempre Todos volveremos A ver a Alvin Alvin Con cuidado Un poco más Algo más Eso es Muy bien Eso es Es tan magnífico como se pensaba No será El señor nos tiene reservadas Grandes bendiciones ¿Por qué quiere el señor Que edifiquemos otro templo? A algunos les parecerán Extraña esta doctrina Un poder que une en la tierra Y en los cielos Pero Dios volvió a restaurar Esa autoridad En el templo recibimos Todas las ordenanzas de salvación No sólo para nosotros Sino para quienes murieron Sin ellas Si somos fieles Todo lo perdido Se recuperará Apenas se inició El nuevo y glorioso Templo en Nabú Volvieron los antiguos temores No nos sorprendería Ver morir a José Smith En forma violenta Esto no es noticia Es una amenaza Hay una manera más fácil De deshacernos De esos mormones A Smith todavía Lo buscará en Missouri Ayudémoslos a arrestarlo Quédate quieto Smith Si te mueves Eres hombre muerto ¿Me matarán? No Te llevaremos a Missouri Para siempre El gobernador de Missouri Exigió que José Fuera extraditado Para someterle a juicio Una vez más Con cargos falsos Lamentablemente Las autoridades de Illinois Accedieron ¡Vamos muchachos! Nuestros hombres Los alcanzaron Antes de que entraran En territorio de Missouri ¡Deténganse! ¡Deténganse! Caballeros Parece que no voy a acompañarlos A Missouri hoy Y como no les guardo Ningún rencor Los invito a una velada social Disculpen No hemos tenido el placer De presentarnos Digamos que somos Invitados de honor Nos regocijamos En el rescate Pero las autoridades De Illinois Lo tomaron Como un acto desafiante Y dieron a José Un ultimato José El gobernador Insiste en que vayamos A Cartage El gobernador De Illinois Prometió que mis hijos Recibirían Un tratamiento justo Pero la historia Sugería otra cosa Si Jairo y yo No cumplimos Las órdenes Del gobernador Enviará la milicia A Nabú Y vidas correrán En peligro Dios no quiere eso Y yo solo deseo Hacer su voluntad ¿No crees que pide Demasiado? Prefiero no pensar en eso A veces yo lo hago Ha sido mi gran anhelo Terminar este templo Pero no viviré para verlo Tú sí Prométeme Cuando llegue el momento Que harás a nuestro pueblo Hacia el oeste Hermanos Mi misión Es testificar De Jesucristo Yo sé que Él vive De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Te quiero hermano José y Jairo Llegaron a Carta A Chilinois Y se entregaron Para hacer frente A los cargos Pese a todas las promesas Pese a todas las promesas De un tratamiento justo Lo que sucedió No llegó a sorprender a nadie ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Míndeme Víjate Acabaremos ¡Vas a morir! José, soy otro muerto Jairun, no Hermano ¿Qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? La verdad extraída de la tierra Misericordia de los cielos Una voz de gozo para los vivos y los muertos ¿No habremos de seguir adelante en tan magnífica causa? Sabemos que no se nos tratará con justicia mientras estemos en Nabú No sé si yo viajaré hacia el oeste Pero pido que el Señor permita al hermano Brigham Que todo lo que les he hablado es cierto Y lo será para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!